Eso parece, pero bueno, tenemos que esperar a la alineación que el míster hasta el último momento. De momento está ensayando con los jugadores que estamos disponibles. Yo estoy disponible, estoy 100% para el equipo. Y nada, y si toca estar en el once, pues habrá que hacerlo lo mejor posible y defender el escudo que estamos defendiendo ahora. Y más cuando estamos en una situación negativa, que es cuando más tenemos que estar unidos y juntos para levantar esto. El fútbol es una temporada muy larga. Son dinámicas del equipo. Ahora vamos a entrar en una dinámica negativa. Y lo que tenemos que hacer es mejorar cada entrenamiento, mejorar en cada explicación que nos dé el entrenador para salir de esto. Yo lo único que espero es hacer los tres puntos. El partido ya se verá porque durante un partido suceden muchas cosas y nunca sabemos por dónde puede ir un partido. Pero yo lo único que voy a ir a Granada es a conseguir los tres puntos. Es cierto que lo primero que tenemos que hacer es no encajar goles y luego a poco a poco cuando el equipo vayamos cogiendo confianza, pues mirar la portería contraria, que es lo que decides cuando la pelota quiere entrar y no quiere entrar. Pero bueno, primero es defender, o sea, corregir estos errores y cuando mantengamos la portería aprovechar nuestras ocasiones, que será muy importante.